¡Solo de desmadre! ¡Ay, esto es fiesta! Ay, 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 lo que hay que hacer es por doscientos mil pesos. ¡No, la verdad, la verdad! A mí ya me pagaron, no hay problema. Todo lo que diga, no me importa. Estoy en el dejito. Ahí está, ahí queda. No se preocupen, yo puedo solo. No, es que, bueno, ya, ya damos gracias, gracias. Así como me venden, noble, gracias, cámara, gracias, ya la vi. Son todos ahí, gracias. Así como me venden, noble, de tierno, soy malo, muy malo, caramba. Aunque no lo crean, soy de Monterrey, soy montere... Nense. No, la verdad, usted cállese, señora. ¡Pinche vieja! No, está muy bien, y la señora mire de aquí, ¡aah! Es que le rompen su madre. No, 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 es que está muy bien, su fiesta es de mayo. Venimos a invitar a la señora, ¡aah! Es tu mamá, May, pero que se calle. No, pues sí. No, la verdad, la señora mire a ver, ¡ay, a ver cuánto gana mi hijo! No, es que así como lo ven, hay historias de chavitos, pero como hay chavitos ahorita viéndonos, vamos a empezar con unas figuras con globos. ¡Ay, ya te he apagado, ya te he apagado! ¡Ay, Dios mío! May, ¿qué color quieres, naranja o amarillo? Eh, el amarillo. Yo quiero el naranja, venga, venga. No, pues, ¿quién es el payasito? Pues yo, ¡ay, tu mamá! No, se le quiere, señora, allá afuera. No, pues sí, hasta la nuera es... ¡Ay, bendito Dios! Hasta la esposa de May. ¡Qué chido, vieja! No es cierto, May, no es cierto, no. ¿Dónde está? ¿Tu mamá es donde esa señora? Te voy a ayudar, me trae a caer esa madre. Gracias, gracias. Así lo hacemos entre compañeros. Oye, me andas del baño, te ayudo. No, no, de verdad. De verdad, ahí tienen a May a sacar agarrándome a mí de estas y... ¡Ajá! No, la verdad, la verdad, no puedo mentir. Fíjense que May nos hizo el favor a mí. De hospedarme en un hotel. ¡Ay, tranquilo! Ay, dije, voy a ir a ver a mi gente, linda, y también a usted, señora. Entonces yo dije, me voy a echar un baño. Antes de ir, me quedo encueradito, mi amigo libre, libre mi amigo, y voy al baño, me tropiezo como tres, cuatro veces. ¿Qué? ¿Ustedes estaban ahí? ¡Qué gente! Tomo a mi amigo, tomo a mi amigo, me lo aviento, me lo aviento, me pega, de verdad me pega. No, yo, 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 soy de Monterrey. Así. Me meto al baño con mi amigo y dije, pues, voy a jugar con él, ¿no? Voy a jugar con él. Y empecé así. No, chulada, chulada. Y eso que el baño era de tres por tres, así. ¡Ay! No, de verdad. En eso yo estaba así, no sé cómo se me sale mi amigo, y hasta una señora, ¡Métan ese pelón! En eso yo estaba cuando me entraron un ruido al lado de mi cuarto, así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ala! No, y yo así, así. ¿Qué es eso? Así. Hoteles porque ya están bien corridos, pero yo así, así. ¿Qué es eso? Me salgo, me cambio, voy caminando por las escaleras del hotel, me encuentro a un señor, le digo, señor, señor, al lado de mi cuarto se escuchan ruidos extraños, así. ¡Ah! ¡Ah! Y me dice Chupón, es un orgasmo. ¿Un orgasmo? ¿Qué es eso? Así como muchas mujeres, ¿qué es eso? Yo también me dice, búscalo en internet, busco en internet orgasmo. Es mi chiste, yo lo cuento como quiera. Efectivamente existe la palabra orgasmo, significado de orgasmo, sonido que finge la mujer en el acto sexual. Para hacer sentir bien al hombre. Y yo comprendí que hay varios tipos de orgasmos. Por ejemplo, el orgasmo de la positiva. ¿Cómo es el orgasmo de la positiva? Es... ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, sí! El orgasmo de la religiosa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Virgen Santa! El orgasmo de la asmática. El del exorcista. ¡Ay, Dios mío! 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 No, de verdad es que soy virgen, mis pedos todavía salen así, no como los de la señora. No, no, sí, ¿para qué hablas, señora? Para ti, Michael, mucho cariño, venga. Muchas gracias. Venga, Dale. ¿Una oruga? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ay, va, ay, va, ay, va! ¿Un cortadetrato? ¡Oigan! Imagínense que así lo tuviéramos los hombres, así. Que me pregunten, ¿de dónde eres? De Monterrey. ¡Ah! Y así, May, ¿quieres bailar conmigo? Y May, no. No, no, pero ya, May, ¿qué figura quieres? Este, ¿qué estaría bien, un perrito? Un perrito, venga, un perrito para May, venga. ¡Ahí va, chulada! Mira, May, atropellaron a tu perro. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Pero fíjense que ya vámonos con los chavitos, porque los chavitos tienen su etapa, los adultos tienen su etapa, los frascos su tapa. Lo quise decir, lo quise decir, es que no es verdad, la verdad de los chavitos, fíjense que un chavito el otro día llegó a su casa enojado, enojado. Llegó a la casa y partió una puerta y ¡papá, papá, papá, papá! ¿Qué quieres? Quiero que me cortes el cabello, quiero que me cortes el cabello. ¿Por qué quieres que te lo corte? Ah, es que el vecino le dijo a mi mamá, ay, mamacita, tienes el chiquito bien peludo. De verdad, son chavitos. Por ejemplo, el otro día, algo comentó de un amigo que se metió a la iglesia, se metió a la iglesia y que ahí estaba. Y el padre le dijo, hijo, 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 dígame padre, oye, te encargo el confesionario, te encargo el confesionario, es que me anda del baño. Y el señor se quedó solito, pero le dijo, ¿y cómo le voy a hacer para las penitencias de los pecados? Ay, te dejo una hoja. Agarró el señor, se metió y en eso llegó una mujer, llegó una mujer y él le dijo, Padre, padre, acúsame de tener sexo anal con mi novio. ¡Sexo anal! El hombre empezó a buscar, sexo anal, sexo anal, no hay sexo anal. Se salió, fue caminando y vio a un chavito y le dijo, oye, niño, oye, niño, ¿qué da el padre por sexo anal? ¡Ah, da 10 pesos y una paleta! Oye, dándame ese, Eva. Yo traigo uno de un cortadillo. Yo también, es el mismo, güey. Ah, la he llegado. Déjame las cuentas, déjame las cuentas. Oye, están las viejas ahí en la zumba, güey. Ah, es tuyo, qué puñetas es. No, 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 no. Espaditas, espaditas. No, 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 no. No, me trae uno muy bueno, güey, de los hijos que escuchan acá, la gallina de Pintadita, güey. Este... Es que ese también... Te digo, por eso le me gustan los chistes, porque son de todos, güey. No, güey. Ustedes todos se fusilan, güey, no mames, güey. Los chistes son de todos, ¿no? Dices, cuéntelo, compadre, no se quede con las ganas. No, güey. Oye, estaba... Bueno, ¿qué? Échale, échale, no hay pedo. El que quieras, güey. El que se te venga en mente, güey. Estaba... Pero se ríen, aunque sea de compromiso, güey. Sí, sí, sí. Aunque ya te he visto, yo vi a veces que vienen invitados así como que... Y tan, y lo acaba, y tan... Eh, güey, yo me río de todo, güey. Pues sí, de compromiso, porque es tu programa. Pero aquí, si no te ríen, otras ganas, no te ríes. Ok. Chil. Vamos a tener putazos ahorita. Eso es lo que ando buscando. Su puto. Yo también. Ahorita nos vamos a ver, nos vamos a ir saliendo. Vamos ahí al guateque ahorita. Queremos putazos, vamos al guateque. Voy a estar atiendo, espérame. Oye, este... Vamos a ponernos de acuerdo. Oye, estaba... Oye, llegan las hijas. Domingo, visitar a la mamá. Llegan las hijas ahí. Y a llegar, mamá, ¿cómo estás? No, todo bien, hija, bendito Dios. Aquí pasándola y la chingada. Este... Vengan para acá, hijas. Mamá, vengan para acá, hijas. Quiero hablar con ustedes. ¿Sobre qué, mamá? Vengan para acá. Ya la sentó enfrente en un sillón. La mamá se puso enfrente en una silla. Me gustaría saber, hijas, este... Pues ya... ¿Cómo la tiene tu esposa? Mamá, pero es que eso no... ¿Cómo? Mamá, ya salimos embarazadas, ya nos enchorizaron. ¿Ya qué chingados quieres saber? Ya nos llenaron de huercos, de la chingada. Vivo derrimada con mi suegra, la chingada. Que no vale madre, pinche vieja bruja, la chingada, puta, en la madre. ¿Quieres saber? No, pues... ¿Cómo la tiene tu esposa? Ay, mamá, me da un poquito de pena, pero pues... Chiquita y... Y gordita. Muy bien, hija, felicidades. Eso es poder. Y ya con la otra le dice... ¿Y tú, Brittany? ¿Cómo la tiene tu esposa? Dijo, no, pues... Delgadita, pero gruesa. Felicidades, mi reina. Eso es elegancia. Y ya con la otra le dice... ¿Y tú, yo cómo la tiene? Dijo, el mío la tiene mi grande, gruesa y cabezona. Son vergas, no mamás. Felicidades, mi reina. Por eso no me queda cuenta, porque yo... Esa palabra yo no la uso, güey. No, no pasa nada, güey. Sí me la jalo, pero no la uso, o sea... Sí me la jalo, verdad. Oye, güey. Y dijo, ¿y el cortadillo trae papas o...? Ese pinche cortadillo, güey, ya está bien caducado. Ya está bien mosqueado. Al chile, bien mosqueado, que trae tu pinche picadillo. Ya trae lamita, hijo de la chiga. Lo termino, güey. Eh, chíngase, madre, acábalo. Es que, güey... ¿Ya trae qué, dijiste? ¿Manda? ¿Ya trae qué? ¿Dijiste el cortadillo trae qué? No, eh... ¿La qué? La... ¿La mitad? La mitad. ¿Para atrás o para adelante? Eh, oye, este... No lo entendí. Entonces... No, sí, se lo entendí. Estudia, güey. No, sí lo entendí. Estudia. Oye. ¿Qué le puede esperar ahí, pinche Santiago, picha escuela de gobierno, güey, la chingada, güey? No, no, güey, no. Has de haber entrado con un pantalón de uniforme, güey. Y no te dejan engordar para que te quedaras el sexto año en pinche pantalón. Te graduaste en chor, puto, se me hace, güey. Sultaba en la bastilla. Al chile, güey. Te gancho, güey. No, güey. Es que entraba... Estaba bien empinado el pedo, güey. No, no, güey. Pues, ¿qué? ¿Qué hacía yo, güey? Es que si estaba, fíjate, estaba empinado en el pedo. Y, pues, nos acostumbramos a lo que nos daban. Me acuerdo una vez mamá, güey, al chile. Estaba mi papá, lo corrieron del jale. ¿Por qué? No sé, era policía. ¡Uh! Una vez papá, güey, déjale, cuéntame, era que ya era mamá, pero lo voy a contar. Este, una vez papá nos dio una bici y dijo, ey, les traje una bici. Y dije, yo les compré una bici. Güey, ya tenía seis años. La bici era como la de Jaimito el cartero, rodada, 20. O sea, no, no la compraba. Dije, se la había robado un borracho en la chingada o algo, güey. Dije, al chile, güey. Ah, güey, no mames. Y yo enchiflados como quiera, güey. Güey, pedaleaba, me pegaba en el mero culo. No le alcanzaba la pinche bici, güey. O sea, estaba muy alto el asiento, güey, y la chingada. Nomás que uno de morrillo muy inteligente, güey. El cuadro estaba así en triángulo y metía la patilla y una patilla. Y el culo de afuera, güey. Es su madre, güey. Oye, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y mis carales bien míaos. Ahora, güey, dale, 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 puto. Ya ganaste vuelo, dale. Pinche bajadón, que me hubo una bajadita. Me dijo, no, no me pude parar porque no tenía frenos la mamada esa. Nomás pitaba así como en recreo, una mamadita. RING, RING, ingas a tu madre. Con esto frena. No, güey, me di toda su madre, güey. No, güey. Pero no me dolió el putazo, güey. Me dolió la llanta que se chingó. O sea, se chingó la bici, güey. La doblé toda la llanta, güey. Empezó la llanta y luego salté y lo pinche chipotón parecía unicornio. Y ojo a su pinche madre. Güey, no, mami. No lloré, güey. Me paré bien asustado. Dije, no, me van a partir en toda mi madre. No por el chipote, por la bici que chingué, güey. No, güey. Chingo de cuadras que te contó a tu mamá. Güey, no, güey. Mamá como que, no sé, güey. Como que escaneó, güey. Me escaneó. A 50 metros, mamá, se paró en la puerta. Llego con la bici bien aguitado acá escondida. Y mamá, sí. ¡Métete! Yo todo culiado. ¿Qué? ¡Métete! Aquí estoy en el sol. ¡Métete! Y yo de lo culiado decía pendejadas. Don Pancho, ¿qué tiene? Está malo, don Pancho. ¿Que te metas? No, güey. Ahí me voy acercando. Y ya llegué. No, ni me paré. Me paré como aquí a dos metros, mamá. Aquí. ¡Que te metas! ¿Para qué? Bien culiado, güey. Dije, me van a partir la madre, hijo. ¡Que te metas! ¿Te peleaste? ¿Te pegaron? ¿Te caíste? ¿Por pendejo? Sí, ya sé. Y que va viendo la llanta chueca. ¿Por qué está la pinche llanta chueca? Así es, ama, de montaña para subir al cerro. Hombre, unos pinches putazos que me dio mamá. ¡Ah, güey! Es que las mamás son otro pedo, güey. Sí, cómo no. Son otro pedo. Una vez mamá me puso al chile. Estaba bien jodido, güey. Nos puso frijolitos lunes. Luego en bol. Puro frijolito. Ya como para el viernes al chile. Yo ya no quería, güey. No quería, güey. Y me los puso en la mesa. Y mamá estaba como a cinco metros. Y yo le hice... Ah, chingada, mamá ya no estaba. Volteé. Ya estaba aquí el putazo de mamá. Me volteó el hocico de un putazo. Chingar tu madre. Pumbe, güey. Dos días con el hocico chueco, güey. Andaba como el de la carnita asada. Se va a hacer o no se va a hacer los frijolitos. Andaba. Santo putazo que me dio mi madre, güey. Al otro día me puso frijoles. Pregúntame si les hice gestos. No, güey. Yo hasta la actuaba. Uy, qué ricos. Gracias, mami. Se ven deliciositos. Y tienen piedritas. Gracias, mami. No, güey. No, güey. Es que estaba bien culero antes, güey. Si te ha acudido realmente, brincos. Sí, yo. ¿Cómo no? ¿Todavía? No, güey. No, yo te veo un pirado, pero ahí vas, ahí vas. Ya con las giras que van a aventarse. Oye, güey. Este. Pues no cerraron el restaurante donde el cortadillo, güey. Ya. Lo cerraron ya, güey. Y ahí se acabó el chiste. Sí, ya. Ya, pues no. ¿Lo cerraron o no lo cerraron? A ver, cuéntalo, güey. Ya tengo la cuenta. La gente ya está así. Piche. Ahí está la gente ahí. Eh, el chiste del cortadillo, el chiste del cortadillo, el chiste del cortadillo. Pero hay uno que dijo. ¿Queron lo cuentan, lo chingado? Oye, güey. Este. No, échalo, échalo, güey. Ya me dejaste con la pinche intriga, güey. Yo quiero. Güey, yo vine a aprender algo, güey. Pero dale, güey. También el que contaste está bien pendejo, güey. El del Gutiérrez, no sé qué. Familiario del señor Gutiérrez. Te lo cuento, güey. Te lo cuento. Échale, compañero. El señor Gómero, ya en tu, ¿no? ¿Cómo iba, güey? Era el cortadillo, güey. Ah, sí. En el restaurante. Te llevó en el cortadillo y luego ya dices. ¡Tira el ancla! ¡Tira el ancla! Ah, no, no, güey. Ese también está bueno, güey. Sí, pero ya tiene un millón de reproducciones. Sí, no, ya. No, ya lo vieron todo. Sí lo voy a contar, me vale madre, güey. Está bien pedorro, güey. Es más, ni se rían, por favor. Porque ya me encabroné. Llegó el vato al puto restaurante. Por su puta madre. ¿Qué te ríes, pendejo? No, el señor está durmiendo. No, no, no. Me llegó bajón. Me llegó bajón. Oye, y entró y estaba un pinche payaso Joto dormido ahí. Era tu hermano Joel, me imagino. Este puto no se le pela nada, güey, no. Eche culero con la chica. Entonces, güey, no estaba el payaso dormido ahí. Roel sí. Roel sí. Y le dijo, te lo voy a contar a ti, güey. Dale, compere. Y le dijo, eh, compere, este, es muy cortadito, ¿no? Y le dijo, ay, ¿por qué le haces así, compere? Dijo el mesero, es que está frío, el cortadito. Ah, no, no pasa nada, hijo. Pues échame un filetito de pescado. Y se le quedó viendo el mesero y le dijo. Huele a chicharrones con salsa. Y le dijo, filetito de pescado. Dijo, no, está frío el filete. Ah, la chinga. Dijo, bueno, pues échame un menudito. Sí, sí hay, pero está frío. Y el pelado viene en cabrón. Y le dijo, pues, ¿qué no tiene nada caliente aquí? Dijo, sí, las cocas. Ríase. No, no, ríaron, güey. Mi hijo dice que nadie se ría porque también culearon el chiste. No, a mí me gusta un chingo, güey. Mira, güey. Nomás porque está mi vieja aquí, güey. Si no va a pensar que... Me ha echado el remate. Tú mejor este. Oye, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Qué dijo? Dilo, güey. Bueno, bueno, maratito, güey. Al chile. Salucita, hombre. Salucita, de la buena. Salucita. Bienvenido, Chipindel. ¿Cómo fue? ¿Viene preparado? Bienvenido, Chipindel. Oh, thank you. Bienvenido. Mike Salazar, unas palabras para todos los que nos ven. Sure, yeah. No español. No. Nada, nada. Nada. Ni poquito. Es Chipindel en vivo. En vivo. Welcome to the zona de Desmadre. ¿Ah? My mother is not here. No, no, no. Que su mamá no está aquí. No, no está aquí. Ok. No, el programa se llama Zona de Desmamá. Oh. Pero igual y tradúceselo tú porque no me... ¿Tampoco es inglés? Bueno, este, el programa, ok. This show, Zona D, D, F, S, ¿qué? No, 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 D, D, es una E. Es una E nada más que el diseño. Ah, volteada. Ah, D, E, volteada. Volteada, es una E, volteada, es una volteada. Chiste bonito, chiste bonito. Apúntalo otra vez, apúntalo. Zona D, E, Z, M, A. ¿Eso es una E volteada? D, R. No, esa también está volteada. Pero así digo yo, R. Déjame. R. You say, you say, Sona. Sana, sana colita de rana. No, no, no. You say, Sona. Sana. De. Dae. Des. Des. Ma. Me. la tuya. Sanadate a la madre. Ahí está. Muy bien. Sanadate a la madre. ¿Cómo? Sanadate a la madre. O sea, es el día de las madres. No, no, no. Ya mero es el día de las madres, pero es el día del niño. El día del niño. Oh, the mother zone. The mother zone. The mother zone. Exactamente. ¿Está bien? Está bien. Oye. No, no español. Ah, no. Nada, nada. Nada. Ni poquito. Un día me contaste una anécdota. Ajá. A ver si sí o si no. Si me acuerdo bien lo que me dijiste. Que un día tú te disfrazaste del chipín de él. No, nada más un día. Lo bueno que nunca me vieron porque ya estaba registrado. Piratation. Piratation. Ajá. Piratation en Santiago. Maduration. No, pero más que piratation era un homenajation. Todos dicen así. Sí, sí. Nada mensation. Nada mensation. Ah, un homenaje. ¿Cuánto era? ¿7 mil pesos? Ah, no, no, no. Ya quisiera. Pero a ver, ¿pero bailabas como el chipín de él? Puta, claro. A ver. Primero chipín de él. Música para el chipín de él. Venga. 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 Música para Mike Salazar. El aplauso. He got my permit. ¿Eh? Que le doy mi permiso, menso. No, permiso no, son cinco mil. Que te da permiso. ¿Y qué más hacías como nosotros? No, nada más. Ya para que quede en video y ya la demanda vaya directa. No, no es cierto. No, no, pero nunca cobré. O sea, era por pasión, por amor al arte. Por homenaje. Y por homenaje, exactamente. Ahorita hay muchos homenajes a Abel y Beto. Salud. ¡Cállese! ¡Cállese! Oigan, qué feo, ¿verdad? Qué feo. Pero no, no, una vez nada más cobré 300 pesos y ya. Ah, no, está bien, está bien. Ya. Nos debes doscientos. Nos debes doscientos. Sí, cien, cien y cien, te perdí. Ah, bueno, te perdí, exactamente. Pero sí, nada más una vez llegué a cobrar 300 pesos. Pero nunca me salió como el verdadero. No, no, es que el verdadero es el verdadero. Sí, sí, sí. Amor al arte también. No, Chipindel. A ver, yo le voy a enseñar a hablar en español, ¿eh? Yo le voy a enseñar a hablar en español. You say. Yeah. Yo. You. No, no, no. You. Me. Me, no. Mino. Guillermino. No, no. You say in Spanish. Oh, ok, ok. Tú dices en español. Sure, yeah. Yo. Yo. Soy. Soy. Menso. Menso. They like it. Le gusta, le gusta al público. Yo soy menso. Oh, thank you. Excuse me, one question. Una pregunta, sí. What means menso? ¿Qué es menso? Oh, it's a friend. Oh. Amigo. A friend. Amigo. Oh, tú mi menso. No. Tú mi menso. No. No, 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 no. Usted es de mi mensos. No, 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 no. Thank you. Carolina. Thank you, bola de mensos. No. ¡Eres el Chipindel! ¿Qué? Yeah. Oh, no. Cuidado. Ay. Cuidado. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, español. no nada ni piquito el aplauso para chile más fuerte el aplauso que se escuche para el chip in dell no por acá o igual y si quieres anda confundido es que no conoce las calles de aquí le falló el gps la verdad es que no se me nota tanto pero este ando llorando de la risa pero aparte de la risa es de que te puedo decir de un sentimiento ahí que pues mi carnal no me dejara mentir mi hermano mis papás que igual no están viendo pues yo me la pasaba antes de irme al taekwondo yo he estudiado taekwondo y antes de irme al taekwondo yo ay la cosa romántico que interesante cuéntame más el club de los chicharrines y el circo de los chicharrines y alguna vez le dije a mi papá le dije oye yo quiero ir al circo de los chicharrines o sea la grabación de los circo de los chicharrines y si llegaste a ir fui pero estaba bien lleno siempre estaba bien lleno siempre y aparte una vez nos dijeron de donde eres no busqué de santiago no es que los de santiago no pueden nada no es cierto nunca tuve la oportunidad de estar en una grabación de un programa en un programa pero obviamente fui al circo fíjate que en el programa ahora si que el mundo es de los locos y los chicharrines estábamos bien locos porque un día cuando se permitían los animales en los circos y todo eso claro el programa se llamaba el circo de los chicharrines pero presentábamos artistas circenses sí sí otro tipo de animales no no es cierto oye pero metimos al estudio metimos un elefante el elefante se hizo popó no te pases en el estudio como le haces para sacar a 350 personas que estaban adentro porque era la gente que cabía exacto y en vivo y nosotros así completamente llevamos que llevamos artistas de varias nacionalidades un hipopótamo llevamos una vez yo me subí arriba del hipopótamo estaba tranquilo el hipopótamo yo estaba arriba así como que en vivo y no sé qué tanto duré como un mes y medio adolorido de todo esto de las piernas completamente o sea donde estabas arriba y con el elefante me tocó también que estaba yo arriba como te bajas del elefante que sacaba hace poco yo de repente como que ni los camarógrafos ni nada ayúdenme pero así hijo ese no cariño chupa cariño chupa cariño chupa chaula chupa ¿Cuál es el piso? Amigos, son amigos, güey. Es de cariño, cabrón. Es de cariño, de cariño. ¿Qué saben estos hombres? Exacto. Oye, se le puso hasta rojo bien el brazo del besito. Oye, ¿todo bien? ¿Todo bien, Chupusito? Todo bien. Este es el programa. ¿Quién me duele? Nunca he visto un payasito tomar hijos. Estoy con Magneto, estoy con Magneto. Oiga, ¿quién se quedó? Échale, échale. A ver si no se equivoca ahí, adrede. Chupusito. Ahí va, Carica Chupas. Presenta. Nombres de... ¿Nombres de qué? Estados de México. Estados de México. Ok, por ejemplo... LDF. Sí, es... Ciudad de México. Pero está bien, está bien. Sí, sigue Chupón. Sí, sigue Chupón. Toluca. Toluca. Es una ciudad. Es Estado. No, es Estado de... Estados de México. Échame la otra. No, 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 no. No, no. Tú no tienes manes. Son de desmanes. Son de desmane. Toda la banda tirada. Sí, ven. Que no vean los niños. Ay, Dios mío, Dios. Sí. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. No, puy. No, puy. No, puy. No, pinche. Pantera rosa. Chupón, chupón, cálmate ya. José Luis, ayúdame. Quítale el bote. Chuponcito, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, Chuponcito. Ya, güey. Ya, güey. No, estamos bien, hombre. Estamos bien. Ya te entendimos. No, estamos bien. ¿Todo bien, Chuponcito? Sí, ma, ya estuvo. Es tu programa, pero no me ofendas. Es que el peor es que te está dando el aire también. ¡No, Chuponcito! ¡No, no! Chuponcito, no, no. Por favor, no, no te nos vayas. No te nos vayas. Ok. Estamos bien, hombre. Estamos pasándolo bien. Oye. Te asiento para que se ríe a sentar. Gracias. Señoras y señores, ¿cómo estamos? ¡Bien! Este, te voy a platicar un chiste de un jarocho. Te salen con madre. ¡Qué eso, puta! Mira, este era un cabrón que estaba dormido, pero ahí en Veracruz, en una casa chiquita. Chiquita, la chingada casa. ¡Eso, chingada madre! Lo despertó el calor, papi. ¡Eso! Ya es que te despiertas. ¡Eso, chingada madre! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Hazte cuenta que estás durmiendo con el chingado sol junto. ¡Hijo de la chingada! Te despiertas. ¡Eso! 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 Se levantó. Eran como las ocho de la noche. Fíjate, papi. Como las ocho de la noche. Y dijo. ¡Azú! La boca seca, seca. Dijo. Tengo ganas de una caguama. Y se asomó. Se asomó. Fíjate. Ocho de la noche. Y todavía alumbraba el puto sol así. ¡Hijo de su chingada madre! Dijo. Me la voy a chingar allá afuera. Y entonces tiene un chingado patio de uno por uno. Pues era casa chica. Casa de hijo. Era mi casa chica. Dijo. ¡Chinga de su madre! Voy a ir por unas caguamas. Pero estaba el calor bonito en Veracruz. Pero bonito, papi. Se puso su chore. Se puso. Porque ella también tiene chore. Se puso su chore. Su playera. Ahí una que agarró. Ahí. X playera. Para que no haya gol. Y se puso sus chanclas pata de gallo. Esas chingadas chanclas pata de gallo. Que todo mundo tiene. Pero ahí las llevas. Ya está. Este cabrón. Mira ya. Creo que había nacido con ellas. Padre. Porque ya está. El chingado talón. Tenía marcado una chingada chanclada. Y mira. Agarró una chingada bolsa de esas que tiene asa de plástico. No sé si las conozcas. Una asa de plástico que tenía el letrero de un partido político. Que se la regalaban una chingada desmadre ahí. Pero se lo quitó. Ya ves que no las hacen bien. Se desmanchan. Agarró y caminó. Y dijo. Chinga su madre. Voy a. Voy a. Este. Al Oxxo. ¿Puedo decir Oxxo? Sí. No pasa nada. Voy al Oxxo. Dijo. Chinga su madre. Ahí va tú con su chore. Su playera. Cabrón. ¡A la chingada papi! Cuando. Mira. Calorón. Se aventó como tres cuadras. Cabrón. Pero Calorón. Cuando entró al Oxxo. Allá en Veracruz. El puto Oxxo. Lo tienen. El clima. A rompe madre papi. A su chingada. Entró. Dijo. A su puta madre. A la chingada. Bájale esa madre. Loco. Le dijo. Cabrón. Ni en tu chingada casa tienes. A su puta madre. Te va a hacer daño. O abre la pinche puerta. Para que compartas. Con la gente que está allá afuera. Con harto calor. Le dice el del Oxxo. ¿Qué quieres? Dijo. Chinga tu madre. Ahorita quiero un puto suéter. A su puta madre. Ya no aguanto papi. Dijo. ¿Qué quieres? Dijo. Dame cuatro caguamas. Cabrón. Cuatro caguamas. Pero rápido. A su puta. Mira cómo me hace la pata. Y le dijo. Bueno yo te ayudo. Yo la saco. Pues órale manito. Porque todo el chingado frío aquí. Todavía abro el chingado refrigerador. Está peor. Le dio las cuatro caguamas. Y ahí va para afuera. A su puta madre. Ah no. Pagó. Porque si no. Chinga. Ya se me estaba olvidando. Se fue para atrás. ¿Cuánto debo? Dijo. Tanto. Le pagó tanto manito. Ahí está. A su puta madre. Va para afuera. Hijo de su puta madre. Y mira. Llegó a su casa. Sacó su grabadora. En el chingado jardín. Uno por uno. Tu chingada silla de madera. Y empezó. Empezó a caos. Mierda. Mira. Se chingó una. Se chingó dos. Se chingó tres. Antes de que acabara la puta canción. Se chingó las cuatro. A la chingada. Dijo. No. Yo me quedé todavía sediento padre. Ahorita vengo. Voy por otra. Chinga. Y ahí va para allá papi. Dijo. No chinga. Chinga. Voy a llevar suéter. Me voy a llevar suéter. Voy a llevar un suéter. Y le puso un pinche suéter. A su chingada madre. Y yo. Manito. Va entrando al oxo. Cabrón. Con su chingada madre. Le dijo. Árale cabrón. Súbele a esa madre. Que traigo suéter. Pendejo. Vengo preparado. Dijo. Dame cinco caguamas. Es más. No me la des. Yo la saco. Ay cabrón. A huevo. Traigo suéter papi. Cinco caguamas. Tanto. Dijo. ¿Cuánto es tanto? Dijo cabrón. Si cuatro valen tanto. Cinco valen tanto. Dame seis. No mames. Dijo. Le pagó. Hay tanto. Va para afuera manito. Va saliendo del oxo. Cabrón. Cuando iba entrando un pendejo. Ya ves que la chingada puerta hacía así. Este cabrón le hizo así. Hubieras traído suéter. Pendejo. Le dijo. Tú chingada madre. Para no hacerte el cuento muy largo papi. Llegó otra vez ahí. Contaba chingada al jardín. Y rájale. Prendió la chingada grabadora. Oye. 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 Su puta madre. Me dio un calambre. Se chingó las caguamas. Manito. Le pegó. Le pegó la caminada. Le pegó el frío. Le pegó el puto calor. Le pegó todo. Pues al ratito ya estaba malillo. Sí. Y un jarocho. Pues se distingue de vez en cuando cuando estás pedo. Dijo. Su puta madre. ¿Qué hora son? Dijo. No. Ya es tarde. Ni reloj traigo para su puta madre. Estaba aburrido el cabrón. Dijo. Chinga. Eso madre. Ya oscuriendo. Oscureciendo. Oscureciendo. Está oscuro como la chingada. Ya ves que la chingada es muy oscura. Su puta madre. Dijo. Pues qué hago. Estoy aburrido. Sacó su chingada de elébano. Dijo. No. Está madre. No tiene. Guafay. Dijo. Se paró enfrente del chingado vecino. Le dijo. ¡Eh! ¡Fiu, fiu, fiu! ¡Fiu, fiu! ¡Vecino! Abre la pinche ventana. ¿Cómo ya estás durmiendo? ¡Ah, qué mamadas! Abre, vecino. En la noche, papi. Asuma. El vecino abrió la pinche ventana. Dijo. ¿Qué madres quieres? Higo la chingada. ¿Qué quieres? Dijo. Dijo. Dame tu clave de internet. Dijo. ¡Chingas a tu madre! Dijo. Con mayúsculas. En el minuto. ¡Ahí está el lugar de Pipirín, papá! Sí, no, Pipirín. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí estamos, mamá. Muchas gracias por invitarnos, padre. Al contrario. Es tu casa. A mí me gustaría hablar como tú, güey. Pues háblale. ¿Y cómo le hago, güey? Pues si yo vengo acá y digo, eh, nos aculo. Podemos intercambiar papeles, güey. Podemos. Tú hablas como norteño, como regio. ¿Cómo hablamos nosotros? Muy golpeado. ¿Tú crees, papi? Sí. ¿Qué chingada te pasa tú, güey? ¿Ahora qué estás, loco? Mira, hijo de puta madre. No, es que te digo que aquí trabajando sí aprendo muchas cosas de ustedes. Es más como si tú fueras a Veracruz, padre, y te llevas varias cosas de allá. ¿Te gustan los camarones? No, hablo del marisco. Ah, del marisco, del marisco, perdón. ¿Cómo te voy a estar albureando aquí si es tu gente, güey? Hubiera dicho que sí, pero aquí están mis papás, güey. No, no, me refiero a los mariscos, güey. No, claro, mis camarones, yo me los bebo como espaguetis. Con uno que te salga bueno, güey. Aso, manito, a ver. Pues aquí estamos, mi estimado. Gracias, pásenle, por favor, de este lado el aplauso para me pedir un brazo. Yo siempre tengo la magia de cargar billetes, güey, siempre. Ahorita te traigo una cuacha porque ya sabía que venía este güey. Este, dije, no, voy a ver pedo, la chingada, lo veo medio así. Y luego entró como acá, güey. ¿Cómo se llama el otro personaje? El magnate, güey. El magnate, el magnate. Y yo ese pinche, güey, con tal bote de los quesos, que no lo veo, ese cabrón. El magnate de los menonitas, oh, qué chingados. Oye, güey, estaba en el show, en un show que hacen en una tienda, güey. Ahí no quiere decir el nombre de la señora, bimbo. La señora como le sacan fiestas toda la colonia de cartoncito y de qué, fíjame tanto. Les hace una fiesta como agradecimiento porque pues se empacha como queda la señora. Y les hizo la fiesta gratis, güey. De cuenta, show gratis, chile, fiestecita y te invita a toda la colonia, güey. Y se juntan ahí, güey. Y yo traía, güey, traía como unos 17, 18 mil pesos aquí en la bolsa. Y me quedaban acá, güey, dos dólares, güey. Y por aventar dos dólares, a ver, lluvia de billetes. Se vino, no te mienten, eran más de 50 niños. Se meñaron encima, güey, así. Yo los iba a aventar y luego me empiezan a empujar, me empujan. Llego a la orilla de la banqueta, güey. Y un niño, pues se empujan, güey. El niño como que se agarra de mí, güey. Pero me agarró la bolsa. No, me chingaste su madre todos los de 500. Yo, si caras, se chingó su madre. Órale, puto. El DJ soltó la computadora y la chingada. El otro aventó la cámara. Eh, presta, presta. Güey, les quitamos billetes arrugados, rotos y la chingada, güey. Dime, ¿cuánto levantaste, güey? ¿Cuánto? Siete. Siete billetes. No, siete mil. Siete mil, güey. Ah, siete mil de los de 500. O sea, diez andaban volando, diez mil bolas. O sea, hijo de la chingada. Y la señora, vente, vente. Señora, el niño. No, el niño no trae nada. Vente. Este para acá, este para acá. Sí, güey, de esas pinches viejas tóxicas. Señora, es que el niño yo vi. No trae nada. ¿Está bien? Diviérate, culera, sabrá. Ojalá y te pinches el pelo con ese pinche billete que me robó el niño. Un chistecito, un chistecito. Un chistecito. Este, dos, uno rápido. Dos amigas platicando, dos amigas. Amiga, ¿qué crees? ¿Qué crees? Sí, mi amiga. Andan diciendo que eres bien puto. ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo un pajarito. ¿De qué tamaño? ¡Buenita! ¡Adiós! Llega de bote y le dice a la vieja, te voy a hacer el amor con un chespirito, como en un barril. No, hasta que me quede el chapulín colorado. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno ese. Cano, échale, Cano, un chiste. Pues ahí tienen que... El hijo del santo viene en un carro hecho madre, lo para un tránsito, y el hijo del santo baja el vidrio y lo ve al tránsito y dice, no mames el santo, y dice no, 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 soy el hijo del santo, y dice no mames, te pareces un chingo a tu papá. Llegó una comadre a la casa de otra comadre y le dijo, oiga comadre, ¿no te vendrá un picayelo? Dijo, ¿para qué comadre? Dijo, fíjese que tengo este saco, y se me hizo una rajadota con madre, y pues con el picayelo lo va a alellanar, dijo, a ver, quiero ver eso. Y agarró el picayelo, y donde estaba la rajada, un poquito le hizo un pinche agujero así con madre, y dijo, ¿por qué le hace un agujero? Dijo, porque así, cuando llegue la rajada hasta el agujero, hasta ahí llega la rajada, ya no da para más. Dijo, ay, entonces ya sé para qué tenemos el culo, dijo, para que la rajada no nos llegue hasta la nuca. Si no, el rajadón se nos lo hace la nuca, digo. ¿Cómo está acá, pa? ¿Cómo está? Está bueno el culo tanto, pero no, sí. Llega mi compadre Palmas a la farmacia. Ay, joder, sí. Y luego le dice al farmacéutico, oiga, me da unos condones, y luego dice el vato, de los hijos, para la riata, puñeta. Está bueno ese, está bueno ese. Oye, güey, ¿y ya? ¿Ya se acabó? Dígate uno, ¿tú, compadre? No, yo. De festejo, estamos festejando un año el programa. A la chingada, yo, compadre. Échate el de los clavos Andrés. ¡Hala, nomás te doy tú, güey! El de los clavos Andrés, combinó dos chistes. ¿Dónde, mamá? Los clavos. Ese es el de los clavos en la rumba. Revolvía a don Andrés con el de los clavos. Oye, güey, no, ya me acordé de uno. Estaban dos compas en la cantina, este, y luego de repente, sí, ¿todo bien allá? Sí, sí, perfecto. Oigan, este, ya, bocho, ya los pusiste borrachos a todos, ¿o qué, bro? Oye, güey. Estaban dos matos en la cantina. No, compadre, con madre, güey, estamos, fichos, el programa de zona de manos. Sí, con madre, fichos, están en silencio, chingón, con madre. Chuponcito andaba así como nosotros, y luego de repente llegó un caballo, güey. Así un caballo llegó, y le dijo, ¿el caballo? Y le dijo al cantinero, écheme un tequila, por favor. ¿El caballo, güey? Los borrachos se le quedaron. Así que, bueno, nomás. Lo dije a tú, se lo tomó, güey. Bueno, no lo podía agarrar con la pezuña, pero... Y luego se le quedaban viendo los borrachos así. Otro tequila, pero más pesado, por favor. Que tenga así, chingón, doble, triple, es más. Y otra vez para adentro, y los borrachos así. Lo agarraba como cuando te la maman sin manos, ¿no? Haz cuenta, hijo. Oye, y luego de repente, güey, así. Y dos, tres tequilas más y se fue el caballo. Y voltearon los dos borrachos a ver si... Compadre, ¿qué fue? No, mames, ¿me viste, güey? ¿Qué, hijo? ¿Se salió sin pagar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Este borrachito llegó a la cantina? ¿Llegó a la cantina? ¿Cantinero? ¡Ah! ¿Qué quiere, señor? Viejo Vergel. ¡Ah! Está bien. Viejo Vergel. Al ratito, otra vez. ¿Llegó? ¿Qué quiere? ¡Ah! Viejo Vergel. Otra vez. Viejo Vergel. No, como siete. Viejo Vergel. Tú dices la respuesta, por favor. Oye. Échale, compadre. Sí, que me valga. Sí, vale, madre. No, ya como... Llevaba como diez, güey. No, me devuelve a servir. Y de repente, se cae. ¡Hala, chido! Otro viejo Vergel. No. Bueno, eso va a ser. Y al final, yo vengo de Sonora, güey. Yo lo puedo decir ahorita. Ah, de Sinaloa, de Sinaloa. Entonces se cayó y le digo, valió verga. Una ve y una ve. Ah, ahí está. ¿Alguien trae otro? Así, igual de blanco. Tierno. Uno tierno. Uno tierno. Ándale, uno tierno, Chuponcito, por favor. Está un canibalito. Está un canibalito chiquito. Chiquito el canibalito. Llega con otro canibalito más chiquito. Agarrado de la mano a la escuela. La maestra pregunta. ¿Y tu hermanito? No, mi lunch. No, mi lunch. No, mi lunch. No, mi lunch. Ah, bueno, bueno. Un vato a pedir jale a una cantina. Oiga, ¿me da jale? Sí, carnal. ¿Pero qué sabes hacer? No, pues yo sé hacer de todo. Soy barman, soy mesero. ¿Puedo ser el de la entrada guardia? No, no, no. Pero es que aquí hay un problema, hermano. Primero, relájate. Porque estás entrando a una cantina de mudos. Y aquí la gente que viene es sordamudo. O sea, no es fácil. ¿Verdad? Hay que saber tratar a la gente. Hay que tener educación y saber cómo expresar. No hay problema. Usted nada más dígame. Yo entiendo. Ah, bueno. Pues así ya te vas poniendo a modo. Mira. Si vienen y te hacen así, es que quieren una indio. Ah, ok. Entonces, así es una indio. Si te hacen así, es una carta, una carta. Ah, sí, compadre. Si te hacen, ay, hijo de su pinche. Bueno, así no, una sol. Y así es lo que te pida, ¿no? Oye, con más... O también tiene variables. A ver, ¿cuál? ¿Cómo es? ¿Cuál es? Una sol. Muy bien. Muy bien, güey. Sí, 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 sí. ¿También tiene otras variables? ¿Cuál es esa? Dos X. Che, Jorge. ¿Por qué? Si me las saco, son tres X. Perdón, perdón, cachito. Es que está con más. Llegó el bato total. Eh, eh, eh. Otra, otra. Esa que es superior. Ah, güey. ¿Y si te hacen así, Jorge? Eh. Huevito de toro. Ah, güey. Legal, legal. Ah, güey. Es como ya te va en la cama. Llegó el bato a atender al siguiente día. Le tocaba trabajar, abrir la barra. Estaba atendiendo y llegan dos vatos. Ah, ok. Dos indios, ¿cómo no? Claro que sí. Ahí está. Ve, 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 ve. Ah, tres cartas y una solo. Claro que sí. Ahí le va. Oye, de repente llegó un cabrón y se paró enfrente de todos y le empezó a hacer a todos los que estaban pisteando. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Y todos los que estaban. Eh, eh, eh. Oye, mira este cabrón, el vato, ¿no? Limpiando los vasos, como dijo Jorge ahorita. Este güey. Entra y me hace llorar a todo el clienterío. Ahorita va a venir el jefe y me va a regañar. A ver. ¡Ey! ¡Usted! ¡Para afuera! Eh, qué pedo. Salga, se está haciendo llorar a todos los... Y lo sacó a la chingada. Oye, a las dos horas llega el jefe. ¿Qué pedo contigo, cabrón? ¿Qué pedo de qué? Pues si yo estoy cuidando el negocio. Corriste al cantante. ¿Ah, cabrón? ¿A cuál cantante? Pues el cantante, güey, el que vino acá. ¿Cómo? ¿No estás viendo que estaba cantando? Yo sé bien que estoy afuera. Pero el día en que yo me muera. Sé que tendrán que llorar y todos llorar y llorar. ¡Al aplauso, mabichista! ¡Gracias! ¡Mabichista, cachito! ¡Bonito, bonito! Muy bien. Yo aquí en Monterrey, pues yo vivo solo. Sí. ¿Por qué quieres? ¿Es propuesta o qué? No, bueno, donde yo estoy trabajando tenemos una habitación ahí. Ahí yo, este... Pero yo como vivo solo platico mucho conmigo porque me caigo a toda madre. Y una mañana, el vuelo salía el lunes para regresar a Veracruz. Saludos a toda mi gente de Veracruz. Saludos. No es que luego se enojan. Sí, cómo no. ¿Ahorita puedo mandar saludos? A donde quieras. Bueno, pero ahorita. Y me levanté, como se levantan todos los jarochos, como se levanta la gente de Monterrey. Y yo, ¡ah, chingada madre! Y entonces, como yo platico mucho conmigo, yo me levanté hacia su puta madre y dije yo, ¡Buenos días! Me dijo mi otro yo. ¡Buenos días! ¿Cómo amaneciste? Me dijo, a su puta madre, Pipirín, roncas bien culero. Dijo, si quieres, digo, a su puta madre, porque tú estás viviendo aquí de arrimado conmigo. Le dije a mi otro yo. Porque estoy yo. Porque aquí en el EPEO soy yo. A huevo. Sí, a huevo. Tú eres el otro. Eso. Se me queda viendo. Me dijo, ¿qué vamos a hacer ahorita domingo? Si vamos esta mañana a ver a Veracruz. Le dije, pues no sé, güey. Y nos quedamos aquí, puto calorón allá afuera. Me dijo, vamos a dar la vuelta. Me dijo, pero no conocemos. Le digo, nos vamos a perder aquí en Monterrey. No conocemos. Me dijo, vamos a dar la vuelta. Puta madre, ¿dónde vamos? Me dijo, yo he escuchado. Me dijo mi otro yo. Yo he escuchado que aquí la gente, cuando va el domingo a dar la vuelta, se va a un lugar que se llama La Macroplaza. Yo dije, ¿y dónde es esa madre? Me dijo, pues ahí preguntamos. Y yo dije, ¿y qué puta madre voy a hacer a Roma? ¡Eh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Por qué? Porque preguntando. Me dijo, ahí preguntamos. Le dije, bueno, Octavio, vamos, vamos, puta madre. Pero si nos perdemos, digo, tu puta madre, digo, vas a ver el puto de la madre que nos metemos, vas a ver. Todo por hacerte caso, digo, tu chingada madre. Le dije, espérame ahí, voy a bañarme. Me dijo, aquí te espero. Al otro yo no le gusta bañarme. No, no quiso, no quiso. Me dijo, pues ahí quedaste, pendejo. Yo sí. Mira, yo agarré y me quité mi pijama, mi camisa, mi chore. Mi chore, me quité el calzón. Así brincó el calzón de los mugurosos que estaban, dijo, su puta madre. Y yo me empecé a bañar y yo cuando me baño canto una canción, no sé si la han oído. Está chingón aquí. Yo la escuché también aquí en la radio. Hace, así. Hay una segunda parte que hace, es romántico eso, ¿no? Ahí. Su puta madre. Me dijo, apúrate. Le dije, ya voy, chingada madre. Agarré rápido, me saqué y le dije, vámonos a su puta madre. Me puse mi otro chore, un chore limpio que tengo yo ahí. Y este, mis chanclas, pata de gallo. Y ahí vamos, a la macroplaza, manito. Su chingada madre. De donde yo vivo ahorita, que es ahí en Paseo de los Estudiantes. Ah, ok. Sí, ¿no? Cumbres. Cumbres, en Cumbres. Para allá está lejos, a su puta madre. Su chingada madre. Ahí vamos, camine y camine, manito. Para conocer la ciudad. Salimos como a las 12 del día. Llegamos a la macro como a las 4. Pero conocimos mucho Monterrey. Agüemos, agüemos, a su puta madre. Y ahí andábamos, en la macroplaza. A su chingo de gente, manito. Un chingo, mira. Hay gente bailando. Hay compañeros payasos haciendo ruedas. Hay un chingo de cosas. A su puta madre. Ay, yo me apendije ahí cuando volteo. Ya se me había perdido este pendejo. Dije, hijo de tu puta madre. Y ahora, ¿dónde es puta madre? Oh, su puta madre. Ahora, a ver qué hago. Digo, a ver quién puta madre llega primero. A ver cómo te regresas. Digo, tu chinga madre. Pero por pendejo. Ahora te quedas allá. A ver dónde es puta madre. A su me dio hambre, manito. Me dio hambre. Yo de chinga, hijo madre. Ahí, hay un puestecito ahí. Y dije yo, puta madre, ¿qué venderán ahí? En Veracruz, cuando hay un lugar, un puestecito. Y hay mucha gente. Mucha gente dice, está sabroso. O es una chinga bola para robar. Dije yo. Pero bueno, pero bueno. Entonces, me formé yo. ¿Me puedo levantar? Sí. Me formé yo. Me formé así a su puta madre. Me formé yo. Se formó la gente. A su puta madre. Caminaba la gente. Caminaba yo. De repente se me acercó una muchacha. No la vi, sino que sentí las chichis atrás. Dije, a su puta madre. Me dijo, ya discúlpenme. Me dijo, no, discúlpate otra vez. Tú ponde ella. Dije, a su puta madre. Sentí chingón así. Caminaba la gente. Caminaba yo. Caminaba la gente. Caminaba yo. No caminaba la gente. No caminaba yo. Y yo con una puta hambre, manito. A su puta madre. Y llegué. Y ahí. Ahí venden. No sé si aquí en Monterrey. Fueron los creadores de este desmadre. Los estos. Los tostitos. Los tostitos. A su puta madre. Y yo llegué. Y me dijo el cabrón que estaba ahí. Dijo, ¿vas a comprar algo? Le dije, no, pendejo. Vengo formado nomás para ser mamada aquí. Yo digo. Le digo, sí. Dame una de esa madre. Los tostitos. Se me queda viendo el cabrón. Me dijo. ¿La quieres parada o acostada? Le dije. Este, hermanito. No grites esa madre. Le digo. ¿La quieres parada o acostada? Le dije. A su puta madre. Cuando menos dame un puto beso. Dije yo. Porque. Se me acerca la muchacha otra vez. Porque me arrimó la chicha otra vez. Más veces. Y este. Me dijo. Le está hablando de la bolsa. Si la quiere parada o acostada. Y bien que la oye. Porque dijo. Puñeta. Se te quedó grabado eso. A huevo. Y es que la chingada vieja. Me susurró aquí. Me susurró aquí. Susurrar quiere decir. Hablar bajito. Hablar bajita. No ir dos veces al baño. No, no. Y no vas a pensar que tiene el puto fundillo acá arriba. Y le dije. Por las dudas. Dame la acostada. Y yo vi que la gente pedía de todo. Yo dije. Dame de esto. Dame de esto. Dame de esto. Dame de esto. Y el güey le echaba. Le echaba. Le echaba. Su puta madre. Le dije. Dame de esto. Dijo. De eso no. Dame puta madre. Voy a pagar yo. Me dijo. Señor. Esa es mi sopa de fideos. Ah puta madre. Entonces no le echen. No le echen. No le echen. Manito ahí andaba yo en la macroplaza. Ya inventé el verbo tostear. Yo tosteo. Tú tosteas. Él tostea. Nosotros tosteamos. ¿Qué hubo? A huevo. Ustedes tostean. Todos tosteamos. Verbo chingo. A huevo. Su puta madre. Cuando empezó a oscurecer hermanito. Dije a mi mamá. Ya está oscureciendo. Le dije. No mamá. Oscureciendo. Me dijo. No. Oscureciendo. Porque ya es más tarde. A puta madre. Dije yo. Cuando la gente se empezó a ir hermanito. Se empezó a ir. Dije. Puta madre. Ahora para dónde dejar los hijos. Es su chingada madre. La puta dirección. Porque no me la había aprendido. Dije. ¿Y ahora para dónde? A quién le pregunto. A quién le pregunto. Le pregunté a un cabrón. Le dije. Oye. Voy para. Para este. Paseo de los estudiantes. Se me quedó viendo el vato. Me dijo. No. No sé. No sé. Le dije. ¿Por qué estás pendejo? Me dijo. Yo estoy pendejo. Pero no ando perdido. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Loco. Pendejo. Dije. ¿A quién le pregunto? Una doña. Venía caminando. Era caminando a su puta madre. A su puta madre. Le dije. Doña. Doña. Ando perdido. Ando perdido. Me dijo. ¿Qué le pasa? Dije. Voy allá. Para donde está. Paseo de los estudiantes. Me dijo. Ah. A su puta madre. No. No se preocupe. Me dijo. Mira. Esta calle te lleva. Esta calle te lleva. Se fue la doña. Ya estoy parado. Manito. Puta calle. Nunca se venió. Manito. Hijo. A su puta madre. ¿Y ahora para dónde? Hijo de la chica. Venía un cabrón. Con pantalón de mezclilla. Camisa a cuadros. Chaleco. Un sombrero. Dije. Este cabrón es norteño. Porque no creo que sea tostori. Se me queda parado. Le dije. Se me queda viendo. Y aquí la gente de Monterrey. Yo la he observado mucho. La gente cuando va a empezar a hablar. Como que cabecea. Mi manito me hizo así. Dije. Puta madre. No traigo arroz para mentales. Le dije. Le dije. Yo le iba a hablar. Como hablan aquí. Para que no se diera cuenta. Que yo no soy de aquí. Le dije. Ego, padre. Ego, padre. Me quedé. Me dijo. Le dije. La neta. No soy de aquí. Le digo. Discúlpame. No sé. No soy de aquí. A su puta madre. Pero ando perdido. Manito. Ando perdido. Hasta le actué. Ando perdido. Se me quedó viendo. Me dijo. Acércate a Dios. Chinga tu madre. Le digo. Ando perdido. El puto tostori. ¿Qué se va? El puto tostori. ¿Qué se va? El tostori. El tostori. El tostori. ¿Cómo se llama? Tostori, ¿no? Tostori. Tostori. Con su voz la llira. Ahí va. Su chingada madre, hermanito. Para no hacerte el chingado cuento muy largo. A ver que llegué allá a la casa. Martes 5 de la tarde. A la chingada. El vuelo, güey. Chingó a su madre. Pero es la hora en que no llega el otro. Es la hora en que no llega el otro. Es la hora en que no llega el otro. Pendejo.